Confieso que a veces soy lento y a veces bobo Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan los etarras, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlos me voy a olvido Tirarse mi vida hubo que me quisieron Mas he de confesar que otros también me hirieron Pero de cada momento que he presidido Obre para beneficiar a mi partido Y es que yo amo al Otegui, amo a Jan Bloss Soy un truano, soy un traidor Y un embustero estafado Y es que yo amo a Barrena, amo al cabrón Soy un patán, soy un cagón Y un fiel esbirro del terror Confieso que soy sopenco y a veces tonto Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan los etarras, me gustan los etarras, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlos Y es que yo soy sopenco, soy un pendón Soy un patán, soy un ciprón Y un embustero orador Y es que yo, amo a Barrena, amo al cabrón Soy un patán, soy un cagón, y un fiel esbirro del terror Y es que yo, soy un sopenco, soy un pendón Soy un patán, soy un ciflón, y un embustero corazón